Probé de todo para olvidarte Me fui bien lejos, quise dejarte Con la distancia, logré tenerte más en mente Y preguntarme ¿Por qué nos separamos? Si aún nos extrañamos Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Recorres cada sitio donde soy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video